Hacia la actitud perfecta Donde tuesta el sol y la lluvia refresca Desde el alba hasta la puesta Es un ambiente ideal pa' sudar todo mal Y nací en tierra agradecida Donde crece casi todo lo que le tiras Y puedo decir que en la isla Sé el que no tiene na' Se puede alimentar aquí En tierra de poetas El que no la sabe se la inventa Somos gente simple con herramientas No, no es de dudar nuestra capacidad Y no soporto la idea De que caigamos siempre con tu estrategia No, no te vistes de benevolencia Pero no eres de edad Eres de acaparar Y no voy más No, no me interesa Tu supuesta ayuda federal No, no me interesa No es real Tu guerra No, no No, no me interesa Es solo excusa pa' conquistar sin quedar mal No me interesa No Tu idea de desarrollo No me interesa No Digo que soy isleño Y ese no es mi rollo No No me interesa No Tu riqueza No No, no No, no No me interesa Porque se basa en lujuria material Nada cultural No me interesa No, no 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 Hoy en la isla entera Negocios familiares se van a quiebra todo Lo compramos en mega tiendas Que crecen de explotar Nativos en Nepal En Malasia y en Mongolia Y en Taiwán que ya es la más notoria Se burla de la mano de obra Con un paga que acarga raya en lo inmoral Y claro que no importa nada Si pasa lejos de casa Lejos de tu carro de lujo de un mega visor Y de tu posición social Pero no voy más No me interesa De tu cultura en comida rápida No No me interesa No es real Si no alimenta No, no No, no No me interesa Con ingredientes que no puedes ni pronunciar No me interesa No No Tu discurso Un absurdo No me interesa Aunque te aplaudan los tuyos no creo en ti No me interesa Ser así Inhumano Un gusano No me interesa Ser como tú Viviendo sin un respeto común No me interesa No, no No, no No, no, no No, no, no No No, no, no No, no, no Inclusamente O darlas, no las para guisar y no, nada que ver, no crean Mil sueños de revolución nos quedan Son 107 años de estrategia, pero quien nos crió, nos enseñó a soñar Y nada, nada, nada de ti me interesa No creo en ti, ni en tu intención, nada de ti me interesa Ni tu riqueza, no, no, ni tu guerra No me interesa, soñamos otro nivel No me interesa, no, 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 no Reggiebeads.net 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 Gracias por ver el video.